¿Creen que tienen un mal trabajo? Mi nombre es Henri Charles Sanson y esta es mi triste historia de mis sueños de convertirme en médico cruelmente frustrados, pues el destino te da pocas opciones cuando eres el sexto en línea de una larga generación de verdugos profesionales. Mi padre fue un verdugo en tiempos más medievales y es duro ser el hijo de un ejecutor del estado. Cuando se supo quién era mi padre en el colegio, tuvieron que correrme. No podían arriesgarse a que lo cerraran por mi culpa, lecciones privadas, nunca un solo amigo. Yo quería curar vidas en vez de terminar con ellas o algo artístico. Como tocar el violín en una orquesta, o ser un actor, cosas por el estilo. Pero mi padre murió muy pronto y no tuve otra opción que suplantarlo, ponerme a aquella odiada capa roja y tomar su lugar. Por suerte, para cuando tomaba el cargo, llegaron con esta máquina llamada guillotina. Había que aceptarlo, hacía las cosas mucho más sencillas. La probamos primero en ovejas, luego con cadáveres. El rey en persona, me prestó toda su atención cuando le hablé de las ventajas de dicho invento. Incluso hizo unas sugerencias acerca de posibles modificaciones para hacer de su diseño más efectivo. No hubo que convencerlo para demostrar su efectividad. Y años después, con el estallido de la revolución francesa, él lo descubriría por su propia cuenta. Fue en ese momento que otras personas tomaron el mando del reino y parecían quererlo mejor para el pueblo. A ellos, no hubo que convencerlos de la efectividad de la máquina. Al poco tiempo, estaban decapitando a todo el mundo. A todos les gustaba en realidad, y tuve la desgracia de vivir el auge del negocio familiar. Jamás estuvo mejor. Cada vez más gente es decapitada. A veces por tonterías, como decirme sié en lugar de ciudadano. A una mujer la trajeron, por no ser tan entusiasta por el precio del pan. Son solo pretextos para vernos actuar. Llevar a cabo nuestro espectáculo grotesco. Por esas fechas decapitaron a la reina. Es cierto, en su juventud había sido algo frívola. Pero, cuando la vi subir a aquella tarima, era una mujer diferente. Más vieja, firme, estoica. Al subir accidentalmente me pisó, y dijo, Pardon moi, monsieur. Yo simplemente le dije, Non, madame, pardon moi. A diferencia de mi, Gabriel, mi hijo, El que sería mi futuro sucesor, Disfrutaba mucho de su trabajo. Hubiera sido un gran relevo. Si tan solo nos hubiera caído un día de la tarima, Mientras exhibía una cabeza. Es una pena. Pero, como la muerte siempre está en casa, La verdad es que fue un día como cualquier otro. Al final, los líderes de la república, Amaron tanto al invento, Que terminaron decapitándose entre ellos. Dantón, dijo que lo único que lamentaba, Era irse antes que Robespierre. Robespierre lo siguió a los pocos días. Tenía un hoyo en la guijada. Al parecer había intentado suicidarse. Parecía salido de una pesadilla. A él sí sentí que le hacía un favor. Más de 3.000 ejecuciones. Mi hijo tiene un gran récord que romper. Le deseaba un mejor futuro. Un soldado, tal vez. A veces, la gente me pregunta sobre mi trabajo. Se preguntan, ¿Cómo puedo dormir por las noches? Yo respondo, Que si los emperadores, reyes y dictadores pueden dormir bien, ¿Por qué no habría de hacerlo un verdugo? ¿Por qué no habría de hacerlo un hecho? Gracias.